información en vivo desde la región de Puno. Para comentarte de que el día de hoy, en horas de la madrugada, la Policía Nacional del Área de Arquidrogas intervino un trailer en el mercado Mancocapa de la ciudad de Juliaca. El trailer estaba cargado de sacos de papa en cuyo interior tenían camuflados droga. Al momento se desconoce todavía la cantidad que estaba trasladando este vehículo, sin embargo, ha sido trasladado, ¿no? Incluye el cargamento hasta las oficinas de la de Pandro en la ciudad de Juliaca. Según la fiscal que estuvo a cargo de esta intervención, la doctora Ivonne Aguilar, nos ha indicado de que hubo siete detenidos, seis varones y una mujer. Y según nos ha dado mayor información, este operativo sería tanto en la ciudad de Huancayo como también, perdón, de Ayacucho. En la ciudad de Ayacucho como también en la ciudad de Juliaca. El operativo inició al promediar las seis de la mañana cuando unos estibadores se disponían a descargar el camión que había llegado desde la región de Cusco. Sin embargo, cuando estaban a mediados de descargar el trailer, intervinieron la policía y tuvo que llegar incluso agentes de la unidad de servicios especiales para prácticamente cerrar toda la cuadra y todo el pabellón de venta de papas para recoger nuevamente los sacos de papa y continuar con las diligencias que estuvo a que continúa hasta alrededor de las once de la mañana, por lo menos en el mercado Manco Capas. Todavía al momento tenemos la información de que continúan a las diligencias en horas de la tarde, estarán dando mayores detalles de la cantidad de droga que se ha logrado incautar y también de las personas que finalmente han sido detenidas. Preliminarmente les repetimos que son siete las personas que han sido intervenidas hasta el momento. Información en vivo para exitosa la voz que integra al Perú.